¡Riva! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa. Para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa, para bailar la pampa. Para bailar la pampa, para bailar la pampa. Para bailar la pampa, para bailar la pampa.